La corre, Furtado, Furtado, tocó para Núñez, arranca Núñez, la tiene, está en el área, mandó al medio, está GOL! GOL! ¡Gol! ¡Hugo! 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 Silvaira ¡Gol! ¡Gol! De cerro largo que no niró Hugo Silvaira La Pantera llegó allí Estaba en el área Se la jugó Facundo Núñez y en el minuto 50 cuando nadie la esperaba de Liverpool Facundo llegó a larga, la mandó al medio para que Pantera Hugo Gol Silvaira La mandara al fondo del arco, cerro largo va a ganar, cerro largo 1, Liverpool 0 Cuando agonizaba el partido y cuando parecía que lamentablemente nos íbamos a lamentar por la pérdida de dos puntos Aparece Facundo Núñez con su inteligencia, con su habilidad, con su talento por izquierda Levanta la cabeza, lo ve venir por el medio a Hugo Silvaira Le pone la pelota prácticamente como con la mano y Hugo con ese olfato de goleador Que ha estado presente en cada partido Allí estuvo, para marcar prácticamente ante la nula resistencia de un guardabeta Britos Que se vio abiertamente superado y en los descuentos Repito, en la agonía del partido Marcar este gol Importantísimo, fundamental, trascendente Que puede significar tres unidades Frente a este fuerte representativo de Liverpool Y marcar, nada más y nada menos Que el equipo Arachán continúa en el podio de este torneo de apertura La voz de Melo, fútbol con pasión Hummm